La gente, todo lo que está en la ley, mucha gente que predica la gracia, todo lo que está en la ley de Moisés, no lo, dicen que ya eso pasó, por ejemplo, mucha gente dice que el diezmo, lo voy a mencionar en un momento dado, ya no hay que diezmar porque eso está bajo la ley y nosotros estamos bajo la gracia, esa es una de las excusas que hay, pero entonces si fuera así, pues quiere decir que podemos adulterar hoy porque estamos en la gracia, porque el adulterio también estaba condenado bajo la ley, no me elimines una, me dejes otra, o me las quitas todas, o me las pones todas, ¿me expliqué? La gente tiene todos estos conceptos, todos estos preceptos para tratar especialmente cuando viene con el dinero, si tú le dices eso a alguien, no pastor, no se puede adulterar, pero no, pero pastor, pero no se tiene que diezmar, espérate, pero las dos están en la ley o no, las dos están en la ley o no, no, pero una es moral, ah y la otra no, no, la otra es moral, o sea lo que tú haces con tu dinero no es moral, lo que tú haces con tu dinero no es, no demuestra tu moralidad, tus valores, dale gracias a Dios que comiste, dale gracias a Dios que tiene ropa, yo tengo gasolina para llegar a la iglesia, Señor, gracias que pude llegar hoy, gracias que me pude levantar hoy, gracias Señor, porque en medio de todas las crisis, fíjate, tú me has provisto, Señor, tuve diésel para mi plantita, gracias Señor, el vecino me tiró el cablecito, gloria al Señor, gracias Señor, gracias, entonces tú, verdad, tú te das gracias a Dios y te goza, lo tercero que vemos en la Biblia antes de la ley institucionalizado es el diezmo, el diezmar, cuando nosotros vamos a salir de Génesis capítulo 14 y esta escritura si te llevo a ella, Génesis 14, ya estoy a punto de terminar, Génesis 14 el verso 18, fíjate lo que dice la palabra del Señor en Génesis 14, 18, son tres claves poderosas para vivir en el sistema y el plan de Dios, Génesis 14 el verso 18, esto es cuando Abraham viene de pelear contra Sodoma y tiene la grande victoria, muchos de ustedes conocen este verso pero mírenlo desde este punto de vista por favor, en el verso 18 dice entonces Melquisedec rey de Salem, yo nunca lo había visto de esta manera que te lo voy a mostrar hoy hasta mientras estudiaba anoche, dice en el verso 18 entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Abraham viene de una grande victoria, se hace doblemente rico, prospera, progresa, tiene dinero, viene con el ego arriba y sale Melquisedec que le dice, le da pan, le da vino, lo bendice y como lo bendice, dice bendito sea Abraham de quien, del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos, cual es la bendición que Melquisedec le da, le acuerda que lo que tiene no fue por su fuerza, hay gente que viene aquí a la iglesia y me dice pastor bendígame y lo que está buscando es que yo le diga Señor bendícele, prospera y la bendición que yo te puedo decir es bendito el Dios Altísimo que todo lo que tú tienes le pertenece a él, la gente piensa que la bendición es uno decirte algo para que tú tengas algo, como si fuera varita mágica, no lo que hizo Abraham Melquisedec fue decirle Abraham, no se te suba la cabeza, esto que tú tienes viene de Dios y que hizo Abraham entonces, dio los diezmos, da los diezmos de todo porque se acuerda y dice verdad es con este grupito de sirvientes no había manera que yo le metiera mano a estos reyes, esto tiene que haber sido Dios y ahora mira lo que pasa en el próximo verso no lo podemos entrar en él, no nos da tiempo pero aparece el rey de Sodoma a hacer una negociación con Abraham y Abraham no entra en esa negociación con él, así que Abraham diezma porque se recuerda que lo que tiene proviene de Dios, ahora le sale una oferta del mundo, la rechaza y mira lo que dice Génesis 15 el verso 1, ojalá usted pueda ver esta secuencia, prospera, progresa, Dios le acuerda a través de Melquisedec oye esto viene de Dios, diezma, le sale la oferta del mundo y cuando le sale la oferta del mundo la rechaza queriendo decir yo no confío en el sistema del mundo sino en el sistema de Dios y que es lo próximo que dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en que cuando tú diezmas lo próximo que viene es la palabra de Jehová en visión diciéndole no temas no temas al sistema del mundo yo soy tu protección y yo soy tu provisión yo soy tu escudo y tu galardón nosotros diezmamos hay dos cosas que tenemos que saber Dios me protege y me provee Dios me protege y me provee Dios me protege y me provee